Para este hombre, la vida consiste en matar La vigilará durante semanas Estudiará su rutina cuando llegue a casa, cuando se vaya a dormir Por la mañana, antes de que salga el sol Se pondrá en marcha, se introducirá en su casa y le atacará ¿Te culpas a ti mismo de las muertes? No culpo a la persona que las causó No sabes que lo he hecho por ti Y tus traders, visita mi canal Para el detective Joel Campbell El caso que nunca se cerró Su último alias fue David Allen Griffin En Los Ángeles trabajé tres años en el caso Se le atribuyeron al menos once asesinatos Vuelve a su vida para atormentarle ¿Qué está haciendo el chica? Supongo que sigue estrangulando a mujeres con una cuerda de piano Ha inventado una historia Sigue un ritual Con los años yo me he convertido en parte de esa historia ¿Qué probabilidades hay de que nos esté vigilando? Sé que tu trabajo es duro, Joel Por eso estoy dispuesto a facilitarte un poco las cosas Te enviaré una foto Y te daré un día para que busques a la chica Perfecta Ahora El asesino al que no pudo detener No te hagas la duda ¿Te gustará? Visita mi canal Le anunciará Hemos recibido otra fotografía Su próxima víctima Nunca has pensado Que quizá algunos de tus pacientes Paguen por venir a verte Porque eres muy guapa Juego asesino Juego asesino Juego asesino Juego asesino Juego asesino Juego asesino